que no van de youtube como se encuentran el día de hoy soy yo de nuevo con un vídeo nuevo gracias amigos por todo el apoyo que me están dando y gracias a los nuevos suscriptores ya que somos 27 mil espero les gusten los vídeos que estoy haciendo y ánimo compañeros que voy a hacer el día de hoy pues vamos a bueno estoy trabajando bueno acabo de salir pero no me cae nada de pedidos voy a trabajar un rato ya tenía como unos 10 días que no salí a trabajar por lo mismo porque no hay pedidos compañeros hay muy pocos pedidos les voy a enseñar lo que traigo para cuidar al cliente y pues a mí también traigo tantito desadoran desadorante el antibacterial y la isol este que elimina todos los gérmenes para echarle los pedidos para que el cliente se sienta cómodo al momento de recibirme así que vamos a darle compañeros voy a esperar aquí un ratito lo que me cae pedido y apóyame con tu gran like si te está gustando este vídeo o si te llega a gustar gracias compañeros y vamos a darle dos mil años más tarde hermanos acabo de llegar a la tienda voy a recoger mi primer pedido así que vamos a darle me llevaré la mochila creo que no me voy a llevar la mochila aquí lo voy a dejar así que acompáñame carnal van a youtube ya tengo todos los productos más que antes por ejemplo esto es lo que yo voy a hacer pues si salgo a trabajar voy a traer mi la isla ya le he hecho la isla almas no es que voy a tapar la cuchara a las de estas al producto a ver si no se agüita el cliente para qué no se le haga feo esto es lo que yo el aysol no es dañido ni nada es un antibacterial y luego los productos vienen pues tapados nada más lo traigo aquí por sí para que el cliente se quede a gusto no y conforme así que vamos a darle compañeros espero nos vaya chingón no espero sino que voy a trabajar un rato así que vamos los compañeros hagas me olvidó echarme antibacterial para que no haya tanto show para que todo quede pues chido si me entiendes porque que me gano yo que que me gano que el cliente se esté cuidando si yo no me cuido y llego allá con algo raro pues no así que deja los productos confirmados así que vamos a darle compañeros voy a entregar mi primer pedido hasta la joya de pito como si fuera como si fuera pizzeros deja mandarle el mensaje al cliente que ya llegue hola voy mira se me tiró el refresco creo y se me tiró así te lo entrego si está bien una disculpa ok una disculpa si aprovecha hasta luego se me tiró todo el refresco compañeros es feo cuando llegas con el producto todo tirado pues si tu mochila toda abatida compañeros así que pues jeje para mí espero no se moleste la clienta pues ánimo compañeros vamos a darle espero nos vaya bien nuestro primer pedido nuestro primer pedido compañeros y lo acabo de vaciar todo ay dios mio saltísimo banda de youtube voy a recoger bueno voy a comprar mi segundo pedido ahorita voy a comprar ahorita voy a comprar ahorita voy a comprar y por queso así que espérenme un momento va que va ya banda youtube tengo mi segundo pedido compré cinco bolsas de queso voy a sacar el laizol para que no se me agüite el cliente eso es lo que tenemos que hacer para que el cliente llegue contento así que vamos a darle banda de youtube ahorita esta camioneta se me metió así se me cerró de volada gente imprudente eso me enoja que les iba a comentar banda youtube mira otro wey que les iba a comentar han bajado los pedidos bastante la verdad como en rápido como en uber esta semana ya cerraron las américas prácticamente todo el gastronómico y las américas completamente hay creo que como dos negocios abiertos pero todo lo demás está completamente cerrado imagínense este es banda imagínense como nos va a afectar para la próxima semana creo que ya van a cerrar prácticamente casi todos los negocios imaginen por lo pronto ahorita ahorita les voy a comentar cuánto gano gano en un día común antes ganaba alrededor de 500 pesos en rapi todo el día pues todo el día ahorita me vengo sacando 300 pesos en prácticamente unas 6, 7, 8 horas también depende cómo esté el día por ejemplo todo el deportivo por ejemplo aquí miren el deportivo Chapultepec que está prácticamente cerrado todos los espacios públicos están cerrados ahorita la verdad aquí en Morelia ya están tomando sus medidas ahorita me voy a dar una vuelta ahí por el centro para que chequen cómo está ya los portales todos cerrados prácticamente esta la otra semana que viene va a estar todo cerrado compañeros así que tomen sus precauciones esta semana 20 minutos después voy a entregar mi tercer pedido está ya bien tranquilo la verdad está bien jodido el día a ver espérenme un poquito creo que acaba de pasar algo hay mucha pedido chismosa no sé qué onda aventaron a un chavo de una bicicleta y ahí está ese tipo grabando no sé qué onda ojalá y esté bien y se encuentre bien pero sí se ve que fue un gran golpe porque está súper doblado la bicicleta esperemos que todo esté bien y ánimo carnal todo está bien esto es es lo que nos arriesgamos a todo esto compañeros así que cuídense mucho y ahí está el desgraciado de Steven está bien chismosísimo yo ya dejé ir a entregar mi pedido si lo ven ahí está pero ojalá y todo esté bien compañeros no esté nada grave y vamos a darle no me puedo quedar porque pues ya están todos los médicos auxiliando las patrullas todo esperemos esté bien chavos ojalá y no haya pasado nada y vamos a darle compañeros estas cosas me desmotivan un poco me dan para abajo porque prácticamente todos estamos expuestos a esto y es muy feo que ver estas escenas y te llegan porque nosotros también estamos trabajando en esto por ejemplo mi hermano trabaja en bicicleta en mover y es una cosa se siente el sentimiento así que anden con mucho cuidado compañeros y no hay que andar a las prisas así que ánimo no hay que desalumarnos va que va amigos bikers a pesar de todo esto que está pasando hay bastantes personas en la calle hace como unas cuatro días no había tantas personas como que ya se les está pasando el miedo no sé qué onda o se acabaron los recursos y ya empezaron a salir pero hay bastantes mira no sé si alcanza a presionar la cámara donde quiera volteas y hay personas a comparación de otros días hoy hay muchísimas nuevas personas así que como ven estará bien o estará mal estaremos tomándolo en serio o no no sé qué onda por lo pronto usted cuídese y ande al 100 con su tapabocas y todo yo ando un poco precavido todavía pero no hay que bajar la guardia así que amigos vamos a darle apenas esto va a empezar y ánimo todos los negocios de los portales aquí en el centro histórico de mi ciudad de Morelia están cerrados están prácticamente cerrados por ejemplo no hay muchas personas comiendo por ejemplo todos estos de este lado están cerrados compañeros no sé si los hayan obligado a cerrar o ellos cerraron por su propia cuenta no sé cómo está el rollo pero prácticamente todos los negocios aquí de los portales donde había mucha influencia de personas está cerrado pero a comparación de otros días hay muy poca gente pero sí hay personas hay bastantes banda de youtube espero les haya gustado este video nos vemos pronto en un video nuevo espero te haya gustado compañero y pues te hagas divertido te hagas sacado un poco de tu rutina diaria déjame aquí en los comentarios qué quieres que haga o qué quieres ver en este canal gracias compañeros ya casi somos 30 mil suscriptores se los agradezco a todos por el apoyo que me están dando pronto les tendré buenos regalos para ustedes también se lo merecen así que ánimo compañeros gracias por el apoyo y nos vemos en unos días con otro video a ver qué se me ocurre compañeros déjenme ideas ánimo